Muy buenas noches, estamos aquí en este programa especial que tenemos en Comunique Channel, que se llama Conociendo a tu Gente, y tenemos el honor de la visita y que haya aceptado la invitación, el Dr. Luis Alberto Navarrete Ruiz del Hoyo, a quien agradezco muchísimo que esté aquí, doctor. Muchas gracias. 50 años de la Clínica de Mérida, se dice muy fácil, y usted comenzó desde los inicios, ¿no? ¿Cómo está? Explíquenos, ¿cómo comenzó usted su carrera y cómo comenzó la Clínica de Mérida? Bueno, muchas gracias por haberme invitado a este programa. Yo soy médico cirujano, como saben, me gradué en 1951, de ahí me fui a posgrado a La Habana, Cuba, y a los Estados Unidos, en la Universidad de Loyola, de la Escuela de Medicina. En 1957 regresé a Mérida, y después de estar trabajando dos o tres años en la Cruz Roja, don Arturo Ponce G. Cantón, ingeniero, nos invitó a una reunión a mí y el Dr. Cazares Ponce para tratar de comenzar a hacer una clínica privada para que la gente de Yucatán, más bien del territorio Campeche, Quintana Roo y Yucatán, tuvieran un lugar más o menos de cierta categoría para que los enfermos que pudieran pagar pudieran, tengan un lugar adecuado. Tenemos la, la, cuando hicimos la primera reunión, don Arturo Ponce G. Cantón, nos dijo que no estábamos haciendo un lugar para lucrar, sino que estábamos haciendo, pensando hacer un lugar para que la sociedad yucateca, comprendiendo, como ya dije, Campeche y Quintana Roo, tuviera un lugar adecuado para ser operados o para ser tratados. El 15 de junio de 1961 se formó la sociedad. La sociedad la formamos 10 personas, 7 médicos. Los médicos fueron Hernán Cazares Ponce, Luis Alberto Navarrete Ruiz de Loyo, Fernando Cámara y Cámara, Rubén Puerto y Puerto, Manuel Valencia Romero, Gustavo Cazares Rendón y Raúl Cárdenas Torre, como médicos. Y de iniciativa privada, don Arturo incluyó a sus tres hijos, a Arturo Ponce Alcalá, Pedro Ponce Alcalá y Ana María Ponce Alcalá. Ya formada la sociedad, don Arturo nos dijo que había que tratar y empezar a vender acciones para poder empezar a comprar el terreno y luego la construcción. Nos hizo, nos aconsejó en el sentido de que nosotros viéramos a los médicos que creíamos que pudieran trabajar con nosotros en la Clínica de Mérida y que él se encargara de ver a la iniciativa privada porque era una cosa especial que se iba a hacer en el sentido que no se estaba invitando a la gente a un negocio sino que se estaba invitando a la gente para tener un espacio de medicina pero todo esto iba a ser en forma altruista y filántropa para los que quisieran entrar de la iniciativa privada. Por consiguiente, don Arturo dijo, yo veo a la iniciativa privada y ustedes pueden ver también algunos amigos si tienen pero ya saben, no estamos haciendo un negocio, estamos haciendo una clínica para que la gente tenga donde ir y los médicos de Yucatán tengan un lugar donde trabajar. Usted fue el primero y con este grupo de personas que crean una clínica privada aquí en el sureste porque antiguamente había que ir al Hospital Orán que por cierto, él fue director del Hospital Orán había que ir al no sé si existía el hospital militar creo que no pero no existía el centro médico del sureste del sureste correcto donde usted también trabajó bueno ¿qué no hizo usted? porque estaba en todos lados me acuerdo que yo muy chico pero bueno ya me estoy brincando muchísimos años porque yo llego en los años 70 aquí a Mérida y bueno usted ya tenía una trayectoria estaba en el hospital militar acababa de estar en el Orán y ya la clínica de Mérida ya era un sueño ya había comenzado muchos médicos también entraron estaban los laviada sí señor con los laviada entraron como médicos internistas uno endocrinólogo Eduardo y Francisco Antonio como gastroenterólogo luego metimos a pediatras al doctor Miguel Navarrete Ruiz de Loyo y a Mario Correa Morales luego entró el doctor Alberto Colomé en urología el doctor Fernando Torre Gamboa en otorrinolaringología el doctor Cabrera en oftalmología el doctor Carlos Guillermo Carrillo en cardiología y así fuimos aquí conversando con algunos médicos que se fueron interesando para formar lo que en esa época era medicina interna cirugía general ginecobstetricia y pediatría en ginecobstetricia tanto el doctor Casares Ponce como puerto eran ginecobstetras pero también invitaron en esa época al doctor Carlos Ursaiz Jiménez a Javier Abreu y al doctor Enrique Pérez Roca el doctor Muñoz también el doctor Muñoz se me estaba escapando de ortopedia Jorge Muñoz Rubio también entró con nosotros como ortopedista junto con el doctor Fernando Cámara y Cámara pensábamos que había que tener dos médicos médicos de cada especialidad porque cada médico como saben pues hay vacaciones hay domingos hay días de fiesta y alguien tiene que cubrir las guardias y aquí en Mérida no se nos da mucho eso de las fiestas y eso oiga doctor aprovechando tenemos que irnos a un corte estamos aquí en Conociendo a Tu Gente con el doctor Luis Alberto Navarrete Ruiz del Hoyo él es el director de la clínica de Mérida volvemos en unos minutos seguimos aquí con el doctor Luis Alberto Navarrete Ruiz del Hoyo y estamos platicando de los inicios de la clínica de Mérida con nombres de doctores famosos que hoy hay hijos y nietos trabajando de muchos de ellos ¿verdad? una labor ya empieza usted ya la clínica en esos años nos quedamos en los años 60 casi 70 ¿cuántas cuándo estamos? en el 68 fue cuando empezamos a tener el departamento de laboratorio también de rayos X pero era tanto el departamento de laboratorio como rayos X con equipos convencionales de la época no había el avance en los médicos también recuerdo que estaba el doctor Roberto Quintal Galaz como cirujano general que trabajaba conmigo en fin fuimos buscando los médicos que pensamos que tenían la misma ideología que había pensado don Arturo Ponce G. Cantón como ya les dije anteriormente que hayan pensando no en un negocio sino en un lugar para que los médicos tengan donde trabajar y la sociedad tenga un lugar a donde ir ¿cómo le hace? ya metiéndonos ahorita al futuro ¿cómo puede hacer el director de la clínica de Mérida ese manejo tan especial a la sociedad mexicana y no quiero decirle a la yucateca de cuando un enfermo está en un cuarto pues no hay nada mejor que esté uno arropado con todos sus familiares sin embargo eso es algo que ahorita ya no se usa ¿cómo logra usted hacer esa química? pudimos hacer esa química la hicimos hace poco realmente es que hicimos una suite que entonces el familiar si quiere puede quedarse con el enfermo en el cuarto que está pegado al enfermo pero hubo que como ya me dijiste hubo que emocionar o tratar a la gente de ver de que estando ahí en el cuarto del enfermo no ayudan a nada sino al contrario perjudican al enfermo porque el mejor regalo que se puede tener para un enfermo es que no haya ruido si hay ruido el enfermo no duerme el enfermo está inquieto cuando hay silencio el enfermo se les comporta mejor y es más fácil de poder lograr su recuperación eso hubo que hacer celebrar los enfermos también la entrada de niños los niños nada más entran a jugar y eso no es muy bueno para un hospital y además para un niño no es el mejor lugar estar en un hospital y les hemos aconsejado a las familias que no lleven niños nada más en casos necesarios por alguna cosa especial y también hicimos un departamento de espera delante de la clínica para que los familiares tengan un lugar para tomar café ver televisión estén entretenidos y que los médicos les puedan informar a ese lugar del estado de salud de su enfermo bueno la clínica de Mérida está haciendo una evolución tremenda porque yo si veo como la modernidad la atrapó pero a la vez no se dejó porque la clínica siempre ha tenido toda la instrumentación todos los equipos me acuerdo de los equipos especiales que se trajeron hace 30 años de radiología equipos especiales de laboratorio sobre todo claro eso de donde lo traían bueno como ya les dije antes la clínica de Mérida no se hizo como un negocio entonces los dineros que quedan cada año se reinvierten en la clínica con mejores equipos prácticamente en la clínica hasta ahorita no se ha dado utilidad a ninguno que tenga acciones de la clínica es muy respetable con sus acciones pertenecen al grupo de accionistas de la clínica de Mérida pero hasta ahorita en todas las asambleas que se dan cada año se dice que los dineros que se hayan ganado en ese año en ese ejercicio sean reinvertidos en la clínica de Mérida y con ese dinero se fueron comprando los terrenos y las casas de al lado para hacer el estacionamiento hacer la oficina central de la clínica de Mérida también y luego hicimos otro edificio dentro de la misma clínica de consultorios y todo eso se ha hecho con lo que se pudiera llamar utilidades de la clínica de Mérida ningún accionista ninguna persona ha dado un centavo desde que se abrió la clínica de Mérida y nunca hemos pedido dinero a ningún banco ni a ninguna institución para hacer el crecimiento de la clínica cosa importante que yo quisiera mencionar es de cuando comenzamos con 20 cuartos 10 por el lado de medicina y cirugía y 10 por maternidad en esos 10 cuartos teníamos también la administración la secretaria del consejo en fin varios lugares pero nada más teníamos a 4 empleados una empleada que era Olga Guerrero que era secretaria de la clínica telefonista administradora etcétera ¿era una computadora? era una computadora casa luego teníamos otra empleada una concepción Iquete que era enfermera atendía las operaciones y atendía a los enfermos en el posto operatorio que barbaridad otro empleado era el cocinero Humberto Palma que preparaba jugos que preparaba helados que hacía también de todo en la cocina y por último Florencio Solís que era el que se dedicaba a la limpieza de los cuartos que sabían o que se ocupaban y de la cosa y hoy y hoy contamos más de 350 empleados tenemos 176 médicos y en esos empleados que menciono son empleados de la clínica porque cada médico en su consultorio tiene sus secretarias sus ayudantes pero esos pertenecen a los médicos no le pertenecen a la clínica de médicos ¿y cuántos cuartos tiene hoy la clínica? pues tenemos como 80 cuartos aproximadamente lo que es cuartos porque también hay camas sensables porque hay también un grupo de camas no sensables como son las de emergencia las de terapia intensiva las de pediatría en fin y la de terapia infantil también hay sí bueno pues estoy con el doctor Luis Alberto Navarrete Ruiz del Hoyo seguimos platicando con él aquí en conociendo a su gente en Comunique nos vamos un corte regresamos bueno seguimos aquí con el doctor Luis Alberto Navarrete Ruiz del Hoyo y bueno yo le platicaba que hoy hay nietos hay hijos doctores ahí trabajando en su caso usted tiene a tres yo conozco a tres tengo la fortuna de conocernos a los tres y bueno la clínica de Mérida para muchos en Mérida para muchos yucatecos aunque usted va a decir que yo no lo soy pero tengo muchísimos años aquí así que yo ya soy yucateco tengo tres hijas que nacieron ahí mi padre fue operado a corazón abierto ahí con todo un éxito mi madre fue operada también yo he sido operado de la espalda bueno si yo lo digo pues no se va a oír bien pero sí la verdad sí le digo que la gente aquí se siente en la clínica de Mérida muy especial ¿cómo logró hacer eso? pues con los médicos realmente un hospital o una clínica privada lo principal son los médicos y los médicos también ayudan mucho no todos pero la gran mayoría con las enfermeras las hacen ver que hay que trabajar por el enfermo lo mismo cuando te la limpieza en fin es un equipo grande los de cocina en la cocina por cierto ya nos también nos han certificado con el certificado H de los restaurantes y servicios alimenticios tienen nutriólogos ¿no? sí hay nutriólogos en la clínica para dirigir ahí dan la dieta a cada enfermo sí señor ahí tienen las dietas todo eso ha ido creciendo y creciendo y creciendo y diríamos como dicen a veces en la televisión y creo que aún hay más muy bien la clínica de Mérida en algunos momentos yo he escuchado que compró un terreno para para trasladar o hacer unas nuevas oficinas digo un nuevo hospital es cierto bueno sí nos fueron a ofrecer un terreno en el norte de la ciudad creo que son seis hectáreas para en un momento dado que sea necesario pasar si no toda la clínica parte de la clínica al norte porque como ustedes creo que saben el norte de la ciudad es la parte que ha ido creciendo claro que eso pues tomará tiempo y probablemente sean otras personas las que se dediquen al crecimiento esto de la clínica hacia el norte de la ciudad correcto porque la clínica actualmente cuenta con todos los servicios ya y con la maquinaria y con la infraestructura necesaria para atender el mercado ¿no? sí señor sí yo nomás me gustaría platicar para finalizar con usted ¿qué es lo que Luis Alberto Navarrete Ruiz de Loyo piensa ya hacer ahorita? porque ni se retira usted creo que de aquí se va a una operación cuando menos me voy a la clínica bueno yo creo que lo importante es crecer el que no crece dicen que desaparece ahorita no he mencionado que tenemos unos módulos de laboratorio en distintas partes de la ciudad eso para que la gente no tenga que ir hasta la clínica que le tomen sangre sino la clínica va hacia ellos y les toma sangre en su domicilio o ellos van esos módulos que ya tenemos en la clínica en Mérida Yucatán que son cuatro módulos así pensamos o pienso que en un futuro en la clínica Mérida es tiene que abrir algún módulo en el norte no ya como laboratorio solo sino laboratorio rayos X médicos etcétera esto no es nada nuevo en la ciudad de Houston y en Miami la ciudad de Miami los hospitales se están extendiendo a los diferentes barrios o diferentes campos que hay fuera del centro de estas ciudades para que la gente no tenga que ir hasta el centro que ustedes saben que hemos tenido dificultades con la vialidad con el tráfico con los automóviles se hace difícil transportarse entonces se trata de que el hospital vaya hacia esas personas correcto la clínica de Mérida acaba de cumplir 50 años y hubo festejos que festejó en donde el festejo mayor que tuvimos fue en el científico para mí hubo científico y una cena terminal en el científico vinieron médicos de Estados Unidos de Houston de Miami de Monterrey de la Ciudad de México tuvimos el gusto de ser certificados la clínica de Mérida fue certificada ya como un hospital de calidad y de seguridad y tuvimos el honor de tener aquí a los doctores de Ruiz Pérez y Santana que son el presidente y secretario para la certificación de hospitales estuvieron con nosotros y se expresaron realmente muy bien de la clínica porque la certificación de la clínica como decía el doctor Ruiz Pérez fue una certificación alta de 96 no fue una certificación como decíamos de chicos de panzazo o que nos la regalaron así es bueno caray pues yo la verdad es que es un honor es un honor pertenecer a esta sociedad y haber sido pues uno de los que no es no es de gusto ir a la clínica más que ir a saludar pero bueno saber que aquí en Mérida puede tener usted una alternativa de un buen trato de excelentes doctores yo creo que los doctores cada vez se van certificando más van estudiando más el caso pues de un amigo mío que es su hijo se pasó fuera de Mérida cerca de 16 años si no me equivoco o entre 12 y 16 para poder lograr tener los avances y fue uno de los que trajo primeras tecnologías aquí con cirugías con apenas este laparoscópicas con instrumentos así este con heridas de un centímetro sí señor otra cosa importante que hicimos hemos hecho durante los años tenemos relaciones científicas tanto con Texas con Houston así como con Miami tenemos relaciones con la Universidad de Miami la Escuela de Medicina con el Hospital Baptist de Miami y el Metodista y el Texas Children's de la Ciudad de Houston eso hace que los médicos de aquí o nosotros mismos vayamos a esos lugares a ver qué se han haciendo cuáles son las nuevas técnicas el nuevo progreso de cada hospital para tratar de tener aquí en Mérida lo mejor posible y me consta pues muchísimas gracias estuvo conmigo el doctor Luis Alberto Navarrete Ruiz de Loyo director general de la clínica de Mérida cirujano este bueno creador creador de esta maravillosa clínica a la cual como siempre le digo doctor yo le tengo muchísimo cariño y pues siempre hemos recibido en mi familia un excelente trato yo le agradezco mucho que haya estado conmigo muchas gracias Nacho conociendo a tu gente el doctor Luis Alberto Navarrete Ruiz de Loyo